Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes. ¿Cuánta azúcar se esconde en la comida? La mayoría de nosotros sabemos que el azúcar debe ser consumido con moderación. Pero muchos la ingerimos más de lo que pensamos. Puede llegar a sorprender la cantidad de comidas y bebidas donde se esconde. Con frecuencia las fábricas agregan azúcar a las comidas para que sepan mejor. Cuando se retira la grasa de una carne procesada, por ejemplo, se le agrega azúcar para ayudar a disminuir el sabor soco. Debido a esto, muchos de los productos que vemos como sanos, como el yogur, barras de granola, productos bojas de engrasa, bajos en grasa y agua con sabor a frutas, pueden de hecho tener mucha más azúcar de lo que nos damos cuenta. Al igual que la sal, el azúcar añadida ayuda a extender la vida de algunos de los alimentos como el pan, los cereales y las frutas y vegetales enlatados. A los especialistas les preocupa que esto haga que sea muy difícil ingerir más azúcar de la que nuestro cuerpo puede manejar, debido a que no siempre nos damos cuenta de que la estamos consumiendo. ¿Qué pasa si comes mucho azúcar? El azúcar no es intrínsecamente mala para uno. Es la cantidad y la frecuencia con la que la consumimos es lo que importa. Cuando comemos, los azúcares se descomponen en glucosa y frutas, las cuales son absorbidas por nuestro torrente sanguíneo. Una vez que la fructosa llega al hígado, también se convierte en glucosa. Si consumimos más azúcar de lo que quemamos, nuestro hígado convierte el exceso de glucosa en grasa. Parte de esta grasa se queda en el hígado, pero el resto se guarda en el tejido adiposo en todo el cuerpo. Esta es la razón por la que comer demasiado azúcar repetidas veces puede producir sobrepeso e incluso obesidad, cuando se combina con un estilo de vida sedentario. Aquí hay otro problema de salud que se puede originar si comemos demasiado azúcar. Diabetes. El exceso de azúcar puede llevar a la obesidad, lo que aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Aquellos con esta enfermedad no producen suficiente insulina y tampoco son suficientemente sensitivos a la que se ha producido. Los niveles de azúcar en la sangre no se regulan con propiedades lo que da sed y cansancio a corto plazo y daño de los vasos sanguíneos, nervios y órganos a largo plazo, si no se trata a tiempo. Enfermedades cardiovasculares. La obesidad también dispara la presión arterial y los nervios del colesterol malo, al mismo tiempo que baja los del colesterol bueno. Todo esto constituye aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón. Esteatopsis hipática. El exceso de azúcar se puede acumular como grasa en el hígado. Esta enfermedad de hígado graso está vinculada con el incremento de riesgo de diabetes e incluso cáncer de hígado. Caries. Cuando consumimos alimentos azucarados la bacteria de nuestra boca rompe los carbohidratos y produce ácido que disuelve los minerales del esmalte del diente. Cuando más tiempo esté el azúcar en contacto con el diente, más el daño que puede causar la bacteria. Si se deja sin tratar, esto puede ocasionar dolor, infecciones y pérdida del diente. Mal humor. Las comidas azucaradas como los chocolates, tortas y galletas han sido etiquetadas por el sistema de salud británico NHS como las comidas de mal humor. Ellas te pueden dar una explosión rápida de energía al ocasionar un incremento agudo del azúcar en la sangre. Pero cuando caen los niveles también pueden hacerlo tu estado de ánimo. Este ciclo te puede hacer sentir irritable, ansioso y cansado. ¿Cómo puedo saber si estoy comiendo azúcar disfrazada? ¿Sabes cuánto azúcar hay en tu comida y bebidas? Las cosas pueden ser confusas, pues tienen muchos disfraces como la sacarosa, glucosa, fructosa y miel. En muchas partes del mundo los fabricantes de alimentos no están obligados a separar en su etiqueta la información nutricional de azúcares añadidos de los que ocurre de forma natural. Pero se puede averiguar cuánto azúcar total tiene un producto fijándose en el renglón que dice carbohidratos, de los cuales azúcar, azúcares. Más de 15 gramos de azúcar total por cada 100 gramos significa que tiene un alto contenido de azúcar. Mientras que 5 gramos de azúcar o menos por 100 gramos significa que el contenido de azúcar es bajo. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.